Una delegación de periodistas húngaros llegan al país para recorrer Guayaquil y Quito. Dentro de la agenda de actividades se encuentran visitar varias empresas bananeras, cacauteras, florícolas, camaroneras, entre otras, tanto en Guayaquil como en Quito. Hoy ya no somos trabajadores de un sitio, somos trabajadores mundiales, somos emprendedores mundiales. Lo digital nos permite, en el caso de ustedes, hasta tener un periodismo mundial a bajo costo y rápido. Ustedes mismos como grupo pueden formar, por ejemplo, relaciones con periodistas ecuatorianos y están así, para manejar información en una forma muy rápida. Iván Giri, cónsul honorario de Ecuador y Hungría por más de 25 años, destaca la visualización y unión que tiene Ecuador y Hungría. Pues mira, hay muchas posibilidades entre los dos países y la meta de esta visita es que los periodistas húngaros traigan la buena noticia, las posibilidades entre los países para el pueblo y público húngaro. Y tienen que saber que las televisiones y radios y prensa que está representada en este grupo casi cubre todo el país. Bueno, falta mucho porque Ecuador tiene muy buenas posibilidades en el mercado húngaro, con el banano, con el camarón, con el cacao, con el chocolate y con el café. Los húngaros consumen mucho café y desafortunadamente de Ecuador llega muy poco café a Hungría. Llega de Brasil, llega de Colombia y de otros países, pero de Ecuador no llega mucho. Entonces hay muy buenas posibilidades, pero también la economía húngara, el comercio húngaro tiene muy buenas posibilidades en Ecuador. Es decir, los periodistas tienen que escribir sobre eso y traer la buena noticia a Ecuador de Hungría y del Ecuador a Hungría. La delegación visitará la capital para reunirse con el ministro de Productividad, Julio José Prado, con el canciller Gustavo Manrique y el embajador de Hungría en Ecuador, Miklos Tamas Paksu. Visitarán varias empresas y lugares turísticos para llevar lo mejor de Ecuador a Hungría. Nosotros vemos a Hungría no solamente como el país, sino como la puerta de ingreso de nuestros productos a todo lo que es Europa Oriental. Porque si tú logras entrar con fuerza en Hungría, automáticamente estás con República Checa y todos los países que forman la Europa anterior del Este. Y no estamos con presencia allá. Entonces sí es muy importante para nosotros que estos periodistas lleven el mensaje de todas las bondades, como has visto en la agenda. Hemos tratado de enseñar lo mejor de lo mejor del Ecuador, de forma que ellos puedan recogerlo, reproducirlo en los medios de comunicación y que se abra el apetito de tanto de exportar como de importar productos de Ecuador. Bueno, demostrando así la hermandad que existe entre ambos países. Para Última, ahora Ecuador, Erika Vera.